Estamos aquí en el taller de mecánica de la moto.com. En este caso les quiero compartir una consulta puntual. Nosotros hacemos rondas, encuentros junto a Gustavo Morea, donde los suscriptores le realizan todo tipo de preguntas. En este caso es una 110. Se le ha quedado completamente trabado, casi soldada, la tuerca del embrague centrífugo. Ha probado con una tuerca castillo, se le dobló, no hay caso, no quiere salir. Esta es la respuesta de Gustavo Morea. Si está pasado de torque y está clavada la tuerca por algo, yo te recomiendo que pongas un destornillador neumático. No le ve otra, pero la llave esa que te vendieron, la llave que se ve a la izquierda de la pantalla, se ve que es una llave de bastante mala calidad, que no engarza bien en el castillo. Engarza más o menos. Y si estuviera muy clavado, muy clavado, bueno, y no hay llave que vaya y no tenés la posibilidad de una neumática, que hagas una piecita especial con una barrita de acero o de hierro bien gruesa y la calces en alguno de los castillos y trates de golpearla para sacarla si es que está tan clavada, porque si está muy clavada porque la pasaron de torque y encima se hizo zarro en el medio, pasó algo de eso o se estiró la tuerca, que a veces esas tuercas chinas se estiran un poco y no la podés trabar para sacarla, no hay otra manera que no sea esa, no sé qué decirte. Yo, la verdad, normalmente con una traba común y un buen tubo castillo no se resiste ninguna tuerca. Evidentemente que hay algo raro ahí. Quizá le hayan dado con una neumática en algún service anterior. Si le dieron con una neumática que el torque de la neumática estaba mal, pasan estas cosas, porque la neumática no hay que usarla para estas cosas. La neumática se usa para casos especiales, mejor para desarmar que para armar, porque después cuando armamos y no sabemos el torque que tiene la neumática, pasa esto, pasa esto. La tuerca se clavó, se estiraron los filetes y ahora está clavada y sacarla, bueno. Si no es con otra neumática, con una buena llave que el castillo no safe, no la sacan ni de casualidad. Por eso digo que va a haber que arruinar la tuerca, trabar muy bien, con una traba que sea eficiente, bien trabado. Y después darle con un buen golpe, un buen martillo que tenga golpe y con cuidado de no romper o torcer el eje, pero que no hay salida, sino otra de las cosas y que alguna vez en la antigüedad o ahora hemos hecho, con un handy y una piedra muy finita para cortar, hemos cortado la tuerca, porque estaba tan clavada y con los filetes tan estirados que no había manera ni calentando la salida. Pero bueno, ese ya es un extremo, ¿no? Si te gustó este contenido, descubrí mucho más en MecanicaDeLaMoto.com ¡Gracias!